Yo voy a estar acá por la invitación al centro cultural y voy a interpretar una canción que se llama Pazka Moiti con mucha cariño por ustedes y última canción Pazka Moiti Esta es mi última canción Esta es mi último hímeno que canto la vida como un presagio final Esta es mi última canción Esta es mi último hímeno que mando a la vida como un presagio final Pazka Moiti que canto la vida como un presagio final Pazka Moiti 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 Pazka Moiti